Hola, Mariano. ¿Cómo están todos? Bien. Gracias por venir. También agradecer a The Unity por el espacio. Hay cervecita en la barra, ¿sí o qué? Pero ya no, ya nos lo acabamos. Y yo quisiera empezar contándoles por qué estoy dando esta charla. Bueno, los de atrás me escuchan bien, hablo más duro, hablo más duro, ¿sí o qué? Lo que pasa es que estoy nervioso y estoy emocionado. Entonces les voy a contar por qué es la cosa. Hace cinco años nace la idea de Lo doy porque quiero y yo he decidido empezar con un tema que quería que fuera la razón de Lo doy porque quiero y es que el conocimiento está todo entrelazado. Y cuando era estudiante de universidad, uno de los temas que me parecía a mí que entrelazaban todo demasiado literal y que la gente no conoce es los fractales, porque es la naturaleza. Entonces, pues hay dos razones. Una, pues fue con lo que inició Lo doy. Incluso la presentación es con la que yo hice Lo doy hace... cuando celebré el primer año, hice esta presentación y la hice pues porque nadie había ido a la primera charla, porque estaba empezando Lo doy. Entonces fue muy poquita gente. Y yo no me canso como de tratar de que la gente pues conozca Los Fractales. Era una de las pasiones mías en las universidades, en conversaciones de bar, pues a veces he hablado de ellos. Pero ya son cinco años que yo no esperaba, entonces volvamos a Los Fractales. No he visto la presentación, vi las primeras diapositivas para recordar, pero yo tampoco la he visto. Entonces, si lloro, ya saben por qué es, ¿cierto? Lo doy porque quiero también. Pues no los traje yo, pero ya me los van a traer. Vive del aporte voluntario. Entonces, siempre en el bar donde lo hacemos tradicionalmente, que es calle 9, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro son calcomanías para que ustedes se lleven. Ojalá lleguen los tarritos. Pues el de las calcas, el otro no importa. Y en estos... Esta es mi celebración personal, entonces gracias por haber aceptado la charla. Igual yo sé que les va a gustar también. Entonces empecemos. Hasta, digamos, miles de años del ser humano, hasta cierto punto, esto era lo que pasaba con la naturaleza. La representación de la naturaleza era de los artistas. La representación próxima a la naturaleza, o la más exacta, digamos, era solo de los artistas. La geometría que nosotros usábamos, que viene desde los griegos, era la euclidiana, todavía es la euclidiana, o sea, todavía en las universidades, todavía en los colegios, todavía en todas partes, es la geometría euclidiana. Para mí es algo incomprensible. Incomprensible porque es que eso no describe nada. Eso describe únicamente lo que el ser humano ha construido. Lo que es la naturaleza no es capaz. Y ahorita les voy a leer una frase, porque lo que sigue de aquí son unas frases introductorias al tema, ¿cierto? Esta es... Esta la cogí, no... Cuando a mí me gustaban los... Me gustaban, no. Cuando yo leía mucho sobre fractales en la universidad, me encontré este libro de fractales en todas partes, y estaba esta frase que me pareció súper bonita para explicárselo a cualquiera. Bueno, cuando yo decidí que este fuera el tema, con que empezar a lo doy, aparte pues de que era un tema que juntaba los conocimientos, es muy fácil de que cualquiera, al menos conceptualmente, los conozca y lo entienda. Y esta frase es hermosa en ese sentido. La geometría fractal cambiará el fondo, cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva que tienen las nubes, los bosques, las galaxias, las hojas, las plumas, las flores, las rocas, las montañas, los tapices y de muchas otras cosas. Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran familiares. Cuando uno medio entiende, es decir, medio entiende que es un fractal, lo que uno observa alrededor cambia. Eso es definitivo porque ya la naturaleza está en todas partes, es lo más normal y la naturaleza es geometría fractal. Y nosotros somos naturaleza y lo que nosotros hacemos refleja esa naturaleza. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas inconscientes, cuando repetimos, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, como vamos a ver. ¿Quieren que siga leyendo o no? Sí. Pues, porque van a cambiar las cosas, ¿sí o qué? No van a poder ver. Esta ya es del libro que lanzó Los Fractales al Mundo. Eso fue en 1977. Yo nací ese año, pues, pero es de 1977. Benoit Manderbrod lanzó el libro La geometría fractal de la naturaleza. No es muy fácil, él es matemático y el libro se complica, pero tiene, en sus primeras páginas, es delicioso. Y tiene cosas como estas, que es lo que son los fractales, o más bien, es en lo que se queda corto la geometría que nos enseñan desde chiquitos y grandes todavía. Y es que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa. Y tampoco los relámpagos viajan en línea recta, la naturaleza no solo exhibe un grado mayor, sino también un nivel diferente de complejidad. Es decir, una preocupación que él tenía era que lo que, que es lo que, pues no la preocupación, la geometría que todos tenemos, no nos alcanza para representar la naturaleza que nos rodea. Que era lo que pasaba, los artistas durante todo el tiempo lo pudieron hacer. Porque no estaban preocupados por representar matemáticamente la naturaleza. Él era un matemático. Ya le voy a contar un poquito de la historia de él, porque a mí me encanta la historia de este señor que murió hace poco, 2010. Perdón. Para los nervios. Tiene una conferencia TEDB hermosa, que la pueden ver, ¿cierto? Eso es libre. Benoit Mandelbron. Quiero hablar un poquito de la historia de él, porque creo que las historias de todos se parecen en ese sentido. Él nació en Warsaw, Polonia, 1924. Todos sabemos en esa época, cuando él tenía 10 años, que empezó a pasar por allá, ¿cierto? Entonces, por la Alemania nazi, les toca irse de Polonia. Yo lo digo también a nivel personal, y lo he dicho en la historia, lo doy, lo que uno cree que es lo peor que le está pasando en la vida, puede ser lo mejor que le está pasando en la vida. Y uno no se da cuenta en ese momento. Y tal vez eso cae en la vida de Mandelbron también. Y es que por la guerra, por la Alemania nazi, ellos son judíos, les toca salir. Les toca salir. Afortunadamente, ellos tienen, ellos son pudientes. El papá era confeccionista de ropa, la mamá era una dentista reconocida. Y ellos tenían un buen nivel de vida, los hermanos del papá, tenían un buen nivel de vida, estaban regados por Europa, pero en París estaba un hermano. Y ellos decidieron que la mejor era hice para París. Pues tenían oportunidad de trabajo, tenían todo este asunto, pues como, bueno, Alemania se está puteando, Polonia se está puteando. Y luego, pegamos para París. Y cuando él tiene 12 años, es una decisión obligada. Pero llega, y en París está el tío matemático. Entonces se vuelve el tutor de él, obvio. El asunto escolar en esa época, el asunto escolar en medio de una guerra, ellos emigrantes. Él se vuelve el tutor, el tío. Y incluso tuvieron encontrones porque él tenía una preocupación. Porque cuando ya tiene cierta edad, él se vuelve, le toca, ¿no? Le toca hacer trabajos prácticos. Como, no, hay que generar para la familia, hay que... Y claro, la Alemania nazi venía, tan. Si ellos salen de París y salen para otro pueblo, y le toca aprender lo práctico. Pero le queda esa inquietud de la matemática. Porque el tío siempre le decía, bueno, una cosa, que yo lo hablaba hoy a los estudiantes empezando semestre, que nunca lo había pensado. Y es que yo no me acuerdo de un profesor que me haya enseñado algo. Así específicamente. O sea, este profesor me enseñó esto. O sea, me enseñó que la gravedad es nueve. No, yo no tengo eso en mente. Yo no... Uno tiene profesores, uno tiene ejemplos, y uno estudia, y uno no sabe en qué momento aprendió exactamente. Eso queda en la nube, pues, como por decirlo, en la nube real. Yo creo que a él le quedó el tío eso. Él sabía que la matemática daba para vivir. El tío vivía de eso. Él tenía un ejemplo de la matemática. Pero su vida práctica, a los 19, 18, 16 años, le daba... Él decía siempre, yo la matemática la quiero replicar al mundo real. Yo quiero que eso me explique este mundo. Eso va a ser fundamental, como le voy a contar. Bueno, no me puedo alargar mucho en esta parte, pero... En ese punto empiezan a tener conflictos con el tío, y él es muy habilidoso, y él pasa los exámenes tratando de hacer explicaciones geométricas de los ejercicios. Y pasa los exámenes, y pasa la universidad, y sigue por ahí, y siempre con el tío tuve ese conflicto. El tío era un matemático francés, y en Francia había una corriente matemática extremadamente racional. Y este man quería que la matemática le explicara a la naturaleza, o la quería aplicar a la naturaleza. Y los matemáticos de París y de Francia, no. No, ¿cuál naturaleza? Esto es racionalidad, tan, 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 estos números. Se aburrió y se fue. Se casó y se fue para Estados Unidos. Y en esa búsqueda, increíblemente, lo contrata IBM. Y eso es fundamental para los fractales. Lo contrata IBM, por su habilidad, por su capacidad racional, le pone un equipo de experimentación y le pone computadores a la mano. Los fractales no se hubieran descubierto, casi, digo, descubrido, casi, no se hubieran descubierto sin el computador. Imposible. Eso es fundamental. Eso hay que agradecérselo al computador. Es más, hay que agradecer que la vida de este man terminó trabajando para IBM. Que era muy fácil que no sucediera, ¿sí o qué? Entonces, la historia de él, a mí me gusta mucho porque yo me siento muy identificado. Cuando uno cree, no, yo quiero ir por aquí, yo quiero ir por aquí. No, hermano, le tocas por acá y Montelo, porque quiero y siga por ahí a ver qué pasa y ahí vamos, ¿sí o qué? Bueno, una de las preguntas que él tenía en la cabeza es, ¿cuánto mide la costa de la Gran Bretaña? Es una pregunta que había por ahí. ¿Cuánto creen ustedes que mide? Digamos, ¿se puede medir? Sí. ¿Cómo? Sí. Depende de la regla, o sea, mide dependiendo de la regla con que yo la mide, ¿sí o qué? O sea, si cojo una regla de 10 metros y empiezo, 10 metros, va a dar un valor. Pero si cojo una de un metro, va a dar más. Si cojo una de 10 centímetros, va a dar mucho, si cojo, ¿cierto? Depende de la regla que lo mide, eso le empezó a deslacalar la cabeza. ¿Cierto? Lo que mide una costa depende de la regla. Entonces ya hay unos asuntos geométricos ahí que a él le preocupaban. Llega a un punto. No va a durar un segundo. ¿Cierto? Me voy a entrar aquí. Él llega, está trabajando en IBM. Y en este punto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hay un montón de matemáticas que son problemas tan graves que los esconden. Los mismos franceses, esos todos racionales. Apenas le salió un monstruo matemático, vea, guarde. Métalo bajo el tapete y que nadie lo vea. Guárdelo, guárdelo. Y habían un montón de problemas de esos, todos geométricos. Y este man empieza a escarbar. Y empieza, porque eso estaba escrito en papers. Y empieza a escarbar esos documentos, empieza a investigarlos. Y resulta que todos ellos tienen algo en común. Y de ahí nace la geometría fractal. ¿Por qué se tenía que tener un computador? Porque los cálculos son tan grandes. En esos problemas, él empieza a escarbar, para no entrar en detalles, él empieza a escarbar y se da cuenta. Y empieza a meter eso a un computador. La ventaja del computador es que el computador hace cálculos que para nosotros son imposibles. Entonces había un asunto con los números complejos, ta, ta, ta. Y él leyendo eso, empieza a graficar en un plano complejo ciertas cosas de estas, que ahorita lo voy a ver, cierto, más especiales para mostrarles en la realidad. Pero si el computador no estuviera, él no podría haber hecho todos esos cálculos. Porque él le entrega un computador y el computador le calculaba cuarenta millones de datos. Un ser humano se queda 200 años si pudiera haciendo esos cálculos. Entonces, sin el computador, él no hubiera podido hacer eso. Y él llega a un punto en que toma una decisión y sale, en una impresora de puntos, sale un dibujito. El dibujito es, lo han estado viendo todo el rato. El dibujito es este escarabajo. En una impresora de puntos le sale este escarabajo. Que ahorita les voy a explicar qué es, pero sale así, rayado, despintado, como es una impresora, como era una impresora de puntos, cierto. Ese solo dibujo, cuando yo avanzo las diapositivas, yo me estoy entrando en él, cierto. Estoy viajando dentro de él, me estoy aproximando. Ese dibujo si uno se mete y se mete y se mete. En este momento hay computadores que han calculado eso. Y si uno va hasta donde creo que hay un videito al final, repito, no he visto la idea, pero creo que hay un videito al final. Ese cucarón llega a tener el tamaño del universo. Y él lo imprimió en una impresora de puntos. Ese es el poder de la matemática y el poder del computador. De ese tamaño es la cosa, ¿sí o no? Entonces, pero él era muy hábil y él empezó a investigar todo y se da cuenta de, o no, define lo que son los fractales. La pelea con el tío era que él quería hacer geometría y el tío le decía que la geometría no servía para nada. Era la matemática teórica, que era lo que decían todos estos manes franceses. Y él llega a esta conclusión. Las fractales hay muchas formas de definirlas, muchas muy complicadas. La que más me gusta a mí es esta, que es la más bonita, porque es la que puede ser para todo el mundo, al menos las dos primeras características. La última tiene que ver con matemática, pero no la podemos entender, ¿listo? Entonces, la primera, autosimilaridad o autosimilitud. Los fractales son autosimilares. Esa frase quiere decir que un pedacito es igual al todo, pero es igual, pues, no se lo tomen tan literal. Es... Sí, digamos, similar o estadísticamente, para los de un lado del asunto es similar, para el otro lado es estadísticamente igual, ¿cierto? Pues, uno lo ve y uno dice, no, pues, eso es igual, o a veces se pierde. Si yo veo una parte, no sé si es el todo o es una parte, ¿cierto? Esa es una característica de los fractales, que ahorita lo vamos a ver. Es que un pedacito del fractal es parecido al todo. Déjémoslo ahí, ¿sí o qué? Procesos iterativos. Podría poner uno ahí, repetición. Se generan, ¿cómo? Repitiendo el mismo proceso. Repetir, repetir, repetir. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, ¿sí o qué? Que es como muchas veces trabajamos naturalmente. Ey, vamos a hacer este muro. Ey, pon este aquí, 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 aquí. Después de esta mascarilla aquí, 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 ¿cierto? Todos hacemos eso. Eso es un proceso iterativo. Proceso iterativo es repetir. Y en matemática es que el resultado, vuelvo y lo meto en lo mismo, vuelvo y lo meto en lo mismo, vuelvo y lo meto en lo mismo. Es repetir, repetir, repetir el proceso. Y el último. Bueno, me va a tomar, para ver. Bájalos ahí. El último, que es dimensión fractal. Tractal viene de la palabra fractus, que es quebrado. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos en la cabeza una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Resulta que no, que hay dimensiones quebradas. Hay dimensiones fractales, por eso se llaman fractales. Y es que hay dimensiones entre 0 y 1. Y hay dimensiones entre 1 y 2. Y hay dimensiones entre 2 y 3. ¿Y qué define esa dimensión? ¿Qué tan intrincado y complicado es el asunto entre esas dos dimensiones? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Pero, quédense en la mente. Hay dimensiones más allá de 1, 2, 3. De 0, 1, 2, 3. Del punto, la recta, el plano y las tres dimensiones. Y el volumen. Hay más cosas. Y esos son los fractales. En esos intermedios están los fractales. ¿Vamos bien? ¿Sí o qué? Sí. Bueno, vamos para otro cucarroncito. En este cucarron, en estos días estuve, no vi la presentación, pero estuve estudiando un poquito. Yo lo dividí entre fractales matemáticos y fractales naturales. Me gustó un librito nuevo por ahí que sacó un museo, que compré y lo dividí en tres. Y son fractales naturales, fractales geométricos y fractales algebraicos. Digamos que esos dos últimos están allá en matemáticos y les voy a hacer la distinción porque me gustó mucho eso. Porque nosotros también hemos hecho fractales o lo que hacían los artistas en su momento, sin saberlo, estaban haciendo fractales geométricos. Entonces, empezamos con los naturales, que es lo más cerquita que tenemos o lo que vemos todos los días. Un helecho. Una hoja de un helecho. Autosimilitud. La hoja, si yo corto una hojita de estas, ustedes no habrían visto la diferencia. Y si yo corto una hojita, tampoco. ¿Cierto? Eso es autosimilitud. Recuerden siempre las tres características, ¿sí o no? Eso es autosimilitud. Cuando la hoja crece, es un proceso iterativo. Eso en la naturaleza es porque es energéticamente más eficiente. La naturaleza siempre que quiere hacer algo, ella dice, bueno, voy a usar la menor energía posible y lo voy a hacer. Y por eso hace el proceso iterativo. Yo crezco y hagan lo mismo, y crezcan y hagan lo mismo, y crezcan y hagan lo mismo. Entonces, el asunto de iteración es un asunto energético para la naturaleza. ¿Sí o no? Lo de la dimensión, dejémoslo ya para después. ¿Eso es una rama o es el copo de un árbol? A mí me... ya me acordé. ¿Eso es una rama o no es el copo del árbol? No hay forma de saberlo. El único que sabe soy yo. Porque yo tomé la foto en un paseo. Y es una rama. Es una... son unas ramas del árbol. Es un lado del árbol. El tronco está por este lado, así hacia arriba. Y esto es una rama. Un árbol crece absolutamente con autosimilitud. Si yo tomo una foto, uno no sabe si es una parte, si es el... Uno no tiene ni idea. ¿Cuál es el proceso iterativo en los árboles? Yo crezco, me ramifico, me ramifico, me ramifico, me ramifico. Y ahí hay otra cosa importante. Voy a ver qué sigue porque no me acuerdo. Listo, no. ¿Cuál es? Este está pelado, pues, que está en invierno. O llegando el invierno. Pero ¿cuál es el objetivo de las hojas de un árbol? ¿Qué quieren hacer las hojas de un árbol? Captar la luz del sol. Captar la luz del sol. ¿Sí o no? Quieren captar la luz del sol, todas, para agarrar y hacer fotosíntesis y tirar energía a la luz. ¿Sí o no? Esa es la función. Lo lógico es que ellas quieran cubrir el mayor área posible. Eso solo se logra con este proceso. Me difurco, me difurco, me difurco, me difurco, me difurco, me difurco, me difurco. Y todas las hojas ocupan el máximo de área. No sé datos, no sé si las imágenes que siguen, pero con la imagen que siguen me van a entender. Hay un asunto entre la funcionalidad, eso es lo bonito, entre su función y su geometría. Si yo lo que quiero es cubrir el máximo de área posible en un volumen, me dejo difurcar, 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 y la cosa se vuelve exageradísima. Y los árboles por eso hacen lo que hacen. Entonces lo bonito aquí o la idea que quiero dejar es función, geometría o forma. Para no decir geometría, forma, listo. Esto es, ¿es qué? Un pulmón. ¿Cuál es la función de un pulmón? Atrapar el máximo de oxígeno que pueda. Uno toma oxígeno y todas estas ramificaciones lo que quieren es tomar el máximo. ¿Cuál es la manera más eficiente? Me ramifico, me ramifico, me ramifico y tomo. O sea, la cantidad es absurda. Yo porque no la tengo en la cabeza, pero es absurdo el volumen del pulmón para la cantidad de área que estas venas son capaces de captar. Miden como un capo de fútbol. Miden como un capo de fútbol. Y el pulmón nos cabe aquí en el tórax, ¿sí o no? Es de ese tamaño la diferencia, gracias. Pero miren qué bonito. Ah, ya me acordé de la que sí. Es un árbol. Eso es un árbol. Entonces esa relación de función y geometría está en la naturaleza y está como... Los fractales son un descubrimiento, no son algo inventado. ¿Viste? Las neuronas. Perdón. Traigo por el pulmón. ¿Cuál es la función de las neuronas? Comunicarse entre ellas. Y entre más se bifurquen, más comunicación hay. Los ríos quieren atrapar el máximo de nacimientos que puedan. ¿Cuál es la mejor forma? Bifurque, 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 bifurque. Este es muy bonito. ¿Cómo se llama ese? El romanesco. ¿Cierto? Es demasiado bonito. Es que si uno coge un pedazo, un romanesco, es igualito a todo. Y si uno coge un pedacito de estos, es igual. Es decir, cuando compren un coliflor, ya no lo van a ver igual. A eso se refería a la primera. Porque ustedes cogen un coliflor y lo cortan por la mitad. Y cortan una rama. Y cortan una ramita. Y los ponen así al lado. Y todos son iguales. Bueno, no iguales, parecidos obviamente. A eso se refiere uno con estadísticamente parecidos. Pues es un asunto estadístico. Y estos que son los que tienen una relación que a mí siempre me costó entender la relación de los espirales con los fractales. Es un asunto de construcción de repetición, sobre todo el primero. Pero a mí siempre me ha costado. Pero es una figura muy eficiente. Y se construye a partir de repetición ya, pero de rotación. Cuando yo ya meto la rotación, aparecen en los espirales, que todos son iguales. Y aparecen repetitivamente en la naturaleza. Esa es la naturaleza. Eso es lo que vemos todos los días. Esa es la relación, pues, como función, forma. ¿Qué pasa en la matemática? ¿Cuáles eran esos monstruos? Les voy a hablar primero de los monstruos, que es la matemática. Digamos que los fractales geométricos. Son la segunda parte. Habían unos monstruos que eran este. Este era un monstruo para la matemática. Y lo que hizo Cantor fue una cosa muy sencilla. Yo tengo una línea. ¿Cuántas dimensiones tiene una línea? Una. ¿Listo? La divido en tres y le quito la mitad. Tengo estas dos líneas. Tengo esta y esta línea. Voy a iterar. Pero en ese momento no era iterar. En ese momento él solo quería hacer lo mismo. Cojo esta línea y la aparté en tres y le quito la mitad. Y a esta le hago lo mismo. Y a la siguiente 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 lo mismo. Y a la siguiente lo mismo. El asunto humano y físico, pues, llega a un punto en que ya no puede más. ¿Sí o no? Pero ¿qué dimensión tiene? Imagínense ustedes. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Apenas seis iteraciones. Imagínense el doble o el triple. ¿Qué dimensión tiene lo que queda? ¿Tiene dimensión cero? ¿O tiene dimensión uno? Es algo intermedio. Pues, como que el sentido común le dice a uno. Hay algo. En realidad es algo intermedio. Eso fue lo que se descubrió. En esta época geométrica, que era simplemente voy a hacer un proceso. Un proceso iterativo, con unas líneas. Era un monstruo. Levante la alfombra y bárralo por allá y escóndalo. Porque eso es un monstruo para la matemática. Eso es una función de derivales. Eso es una función que a todos los matemáticos les causaba escozor. Este era otro. Este es muy bonito. Además, porque ya es en el plano. Y esto sí lo hacían los antiguos. Yo no sé si eran griegos, no sé quiénes. Pero esto sí se hacía si hay figuras hechas por humanos de esto. Cojo un triángulo y le quito este triángulo. Y a cada triángulo lleno que me queda, le quito lo mismo. Y a cada uno le quito lo mismo, a cada uno le quito lo mismo, a cada uno le quito lo mismo. Y aquí van seis. Imagínense que yo hubiera hecho este proceso otras seis veces. Lo que me queda es una línea o es un plano. Entonces, intuitivamente, si entendemos la dimensión fractal, ni me queda línea, ni me queda plano. Me queda una cosa en la mitad. Esa es la dimensión fractal. A eso se refiere la tercera característica. Autosimilitud. Obvio, pues, si yo cojo este pedazo, es este. Si cojo este pedacito, es este. Si cojo este pedacito, es este. Es autosimilar. O sea, en estos días estudiando, había unos GIF así súper bonitos, que eran, que se meten, y se meten, y se meten. Y siempre es la misma figura. Siempre, siempre. Está la autosimilitud. ¿Cuál es la otra característica? Iterativo. Quito este triángulo, quito este, quito este, quito este, quito este, quito este, quito este. Siempre estaba haciendo lo mismo. El triángulo lleno, le quito la mitad. El triángulo lleno, le quito la mitad. ¿Sí o no? Entonces, aquí se ven claramente las tres características. Con la naturaleza, los anteriores, si uno les halla la dimensión fractal, que es un proceso matemático, ahí cualquiera, no les da dimensión, ni uno, ni dos, les da intermedia, si uno lo hace estrictamente. Este es otro muy bonito, que se hace lo mismo, pero con un cuadrado, le quito la mitad, 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 si yo me voy hasta allá, hasta el muro de allá, en ese punto hay una línea, hay un plano. Hay algo en la mitad, si hay algo en la mitad, si lo que, esto es serpinski, si uno lo busca, él se les tiró monstruos a la matemática, así, vea, coja, hágale, derívenme esto, hágale. ¿Qué? Embalados todos, tirando de abajo la alfombra o olvidando los artículos, los olvidaban, los dejaban por allá a un lado y Mandelbrot los recogía. Lo recogí Y vamos por aquí Estos son muy bonitos porque ya se procesan Tres dimensiones Solo para explicar que lo que sucede Entre 1 y 2 es lo mismo que entre 2 y 3 Esto es un plano No se sabe, es algo intermedio Pues si se sabe, es algo intermedio Este que es Koch Que era otro que le gustaba Pero este es una belleza Porque este es el copo de nieve Cuando esto se hace Aquí lo está haciendo en una línea recta Aquí la primera es una línea recta Pero cuando uno lo hace en un triángulo Es un copo de nieve, tal cual Cojo la mitad y la parto A cada una le parto la mitad Es decir, quito la mitad pero le agrego el triángulo Con la misma longitud 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones Y aparece ya casi un copo de nieve Estos eran cosas Que el ser humano podía hacer con un lápiz Hasta este punto Entonces eran fractales geométricos Las personas las hacían Y eran un problema para la matemática Describirlos Bueno, en este Si yo empiezo a cambiar este ángulo Y empiezo a hacer cuadrados O empiezo a jugar con él Aparecen ya estos de acá Y este es el copo de nieve completo Esto es haciéndolo ya con un triángulo Ahí como, ah bueno Este es autosimilitud Cierto Este es el zoom de esto que es igualito Y este es el zoom de esto que es igualito A los dos Las tres características Autosimilar La dimensión no se sabe si es un plano Si es una red Tiene una dimensión ahí quebrada Y es un proceso iterativo Escoge la línea y quebrarla Y quebrarla Y quebrarla Y quebrarla Se convierte en este Este es otro muy bonito Yo los pongo por bonito Si o que Pero este ni siquiera sé Cuál es la iteración que hace Porque siempre O sea, este paso de acá a acá Paila Y de ahí para allá Paila Pero es muy famoso Se llama la curva del dragón Y es hermosa Yo no sé si hay un parecido Yo a veces veo Pero si no ves zonas Son parecidas a la ola A la primera ola Cierto A la del cuadro Y entonces me fue el nombre Bueno Hasta ese punto Eran monstruos Cierto Eran monstruos que se escondían Pero esos monstruos Después de Mandelbrot Uno se empieza a dar cuenta Que describen la naturaleza Como es La naturaleza Como es Que es un proceso iterativo Es un proceso geométrico Y es un proceso Que tiene dimensión fractal Y empiezan a jugar Entonces yo como una línea vertical Y la divido en dos Pues la corto a la mitad Y le saco dos ramas Y hago lo mismo Y hago lo mismo Y hago lo mismo Y evidentemente Lo que está apareciendo ahí Es un árbol Entonces ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia Con la geometría de Euclides? Que la geometría de Euclides Construimos Pero con la geometría fractal Describo la naturaleza Soy capaz de describirla ¿Sí o no? Y eso es un poder Inmenso Es un nuevo lenguaje Es un nuevo lenguaje Sí, lo que pasa es que Es el mismo lenguaje La matemática ¿Sí o qué? Entonces no sé si es nuevo Es la misma matemática hablando Porque todo esto es matemático ¿Sí o qué? Pero es una nueva forma De ver las cosas Y de describirlas Eso sí es nuevo O sea Nadie hasta donde llegó Hasta este punto 1977 No podíamos describir La naturaleza tan Preciso Como este mal lo hizo Es que estas tres son O sea Díganme ¿Eso se hizo en computador O fue una foto? Eso no Puede ser cualquiera de las dos Y ya les voy a mostrar Que si uno la pone al lado de la foto Es exacto Perdón Este es el hecho Con el que empezamos Los naturales La descripción es prácticamente Exacto Y este también es impresionante Pero antes de eso Quiero hablar de De este mancín Esto de acá Parece que hubiera estudiado La presentación Esto de acá Eran los monstruos Que conocía la matemática Se llaman conjuntos de Julia Porque Julia Que era un manu Una hiera Había descubierto esto Porque son procesos Que se podían intuir Desde la matemática Que tenían en ese momento Y investigando estos Fue que él descubre esto Esos artículos olvidados Ahí estaban todos estos Y él los recoge Y es un proceso Con los números complejos No No Pongamos esto Más complejo Simplemente son unos números Que el gráfico En un plano cartesiano Y aparece Cuando él tiene Un computador A la mano Y puede decirle Vea Tome todos estos datos Y hágame esto Explota esto Este man No tenía ese poder Este man Solo intuía eso Pero Mandelbrot Tenía el computador Y lo sabía usar Además Tenían manes Que lo sabían usar Tenía a toda IBM A disposición Y aparece Tome todos estos datos Haga con eso Y deshaga Y haga con eso Y deshaga Y sale en la impresora Esta figura Y esa figura Se llama El fractal de Mandelbrot Obviamente O el cucarrón También le dicen En ese juego Perdón Esto es lo que Ya él le Digamos Le da la razón En su geometría Ya él ahí entiende Como que le explota La idea Y ya escribe el libro Y ya define Los fractales Y ya sabe Todo el asunto De autosimilitud Ya vamos a volver a él Listo Quiero hacer Estas comparaciones antes Y es que Esto es una modelación De computador Esto es una foto Obviamente Para mí Pues Si me trabajo Un poquito en esta Ustedes no podrían distinguir No podrían saber La diferencia Si han visto películas Últimamente Si o no Es esto Y por eso Pueden llegar A los efectos Que están haciendo En este momento Por los fractales Si no No podrían El manejo De imágenes Que tienen En un computador Lo pueden hacer Por esto Porque si no No podrían manejar Los tamaños De imágenes Que manejamos No podríamos manejar Los tamaños De imágenes Que manejamos Si no fuera Por los fractales Porque es que La geometría fractal Te dice No usted mande esto Y esto lo reconstruimos Cuando llegue Con fractales ¿Por qué? Porque es que Todo es autosimilar Yo le te mando Una foto de un tronco Para que te voy a mandar Todos los detalles Prun, mande Y allá La reconstruimos Y eso cambió El mundo Ese es el mundo En el que vivimos Nosotros ahora ¿Si o qué? Esto ¿Cuál es hecho En computador? Podría confundirse Uno ¿Si o no? Esto es una foto De los Himalayas Esto es hecho En computador Es más Esto es una región Yo creo Del cucarón Si yo le meto Color a esto No hay diferencia Eso es describir La naturaleza Esto es otra región Otra región Del cucarón Estos son Unas nubes Ya se me fue el nombre Pero estos son Unos sistemas nubosos Esto es una fotografía Pero O sea Tran 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 Aquí está Tran 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 O sea Lo simula Evidentemente Si uno le trabaja Un poquito de Photoshop Sale para pintura Estas son fotos Obviamente viejas No son fotos Son simulaciones ¿Si o no? Señor de los anillos Todo ese tipo de cosas Son trabajadas Ya en fractales Si no No podríamos ver Esas cosas En televisión O en cine O en lo que sea Este man Sin querer Revolucionó La forma En que nosotros Representamos La naturaleza A todo nivel A todo nivel Estudie lo que estudie A todo nivel Uno está en esto Sin Sin saberlo Muchas veces Ah si había video No yo creo que ese video Hay que darle play allá Ah no Pausa No no Este es el cucarrón Es un zoom Del cucarrón No sigue Sigue Si quítaselo Es un zoom Del cucarrón Esto fue un cálculo Es un cálculo Imagínense que ustedes Se están metiendo Ustedes están en un Microscope Hay muchas similitudes Ahí Que yo no me quise Meter por ese lado Porque la idea Es que los conozcan No más Pero las conciencias Matemáticas Son increíbles O sea son Si uno estudia Un poquito más Fácilmente Se da cuenta De esas cosas Matemáticas Que pasan ahí Aquí se metió Por una puntita Y ahí decide Meterse por otro lado Imagínense el tamaño Ya del cucarrón Si o no Era lo que les decía Es del tamaño Del universo En un punto Fumaron vareta Pila No Cargada O ácido Pero miren el cucarrón Si o no Ahí pasó Eso es autosimilitud Eso es O sea el cucarrón Contiene al cucarrón ¿Y el más se dio cuenta Cuando el dos Se dio cuenta Hasta Sí, sí Porque él murió En el 2010 Entonces él pudo O sea el murió Hace nada Hace seis años Esto yo creo Que es de esa época Entonces sale el cucarrón O sea dentro del cucarrón Está el cucarrón Ahora imagínate Pues si o qué Es un asunto Pesado Geométricamente Ahí vuelve y sale Pero todos estos Lo voy a decir Pues ya que lo estamos viendo Todas estas aspas Es súper raro Porque uno le mete un tres Y te sale un tres Te sale un nueve Son potencias Eso es lo que empieza a aparecer Si uno investiga un poquito más Aparecen dos Y el que sigue son cuatro El que sigue son ocho Empieza a aparecer potencias Y es muy raro Es demasiado Ordenado en ese desorden Es demasiado Por ahí Y vuelve y aparece Pero todas estas puntas Que ustedes ven Todas esas puntas Que ustedes ven ahí Todas son Si uno las pudiera contar Y las cuenta Son un número Que no es No es aleatorio Es un número exacto Porque esto es geometría Y esto Ocurre por eficiencia Extraña La naturaleza Es como Cogiendo te la palabra Es como un lenguaje Más bien que la naturaleza Nos está diciendo Que está Si es que Más allá que es un lenguaje De nosotros Para describir Es un lenguaje Que nos bota a la naturaleza Es eso Es un descubrimiento No es una creación Así de sencillo Y cada vez Parece más eso Que es un descubrimiento Es la naturaleza Hablando Es como el número de oro Es como Que está involucrado También Si o qué Es algo extraño Es el que El que debieron Haber mandado En esa sonda Que se fue Que lleva 40 años Esto debió estar Y se quedó por fuera Que rabia Si o qué Ahí si hubiéramos sido Un poquito más tensos Para nosotros Como mira uno Cuanto dura el video Ya se acuerdan Cómo es el tamaño Del cucarrón Si o qué Ese es el poder Del computador Y por eso No se pudo hacer Antes Sin el computador Pase el tarrito Cando Pásenlo Llegaron los tarritos Preguntas O dudas O lo que sea Los colores Si son arbitrarios Si Para distinguir Si son arbitrarios Cuando uno toma Aproximaciones Y uno le dice Esto pintamelo así Esto pintamelo Pero si Los colores Tienen razón No venían colores Pues era impresora De punto Si Exacto La verdad Son las puntas Lo que se quiere destacar Son los picos Esto Si no había los picos Ahí Si no los pudiera contar Pues en esa velocidad Pero si no cuenta Los picos Son los que tienen potencia De los números Que están por ahí Pero si no se lo dieron Porque se lo dieron al computador Porque al poner La parte Matemática Con la Inquidencia de la luz Da el color Porque el color En realidad Tampoco existe El color Si no hay luz Pero esto es un proceso Computacional Esto si es asignado Si o que Ellos saben Y ellos se asignan Cuando estés en este rango Pónemelo morado Es más Son bloques de color Ni siquiera Estén o el paso Es un bloque de color En este rango Dame este color En este rango Poneme este color En este rango Este color Son bloques Simplemente para Para que podamos ver O atenuar O incentivar Esa diferencia ¿Cierto? ¿El movimiento de la profundidad ¿No está llegando? ¿Cómo? El movimiento de la profundidad ¿También empezó grande Y se fue metiendo Que no está la más mínima Más fidece Pues la más mínima Que se podía ahí Pero ha llegado Mucho más profundo ¿Cierto? Y esto es por Si vieron Cuando empezó Yo me metí por una ramita Pues ellos se metieron Por una ramita Pero si yo me meto Por otro lado Pasa lo mismo Y si se meten Por otro lado Pasa lo mismo Y las figuras Que empiezan a aparecer Son esas de las nubes Son Depende de por donde yo Escarbe en ese cucarón Tengo Es más Ya tienen Hay zonas que tienen nombres Esta zona Se llama tal Esta zona Se llama tal Y son nombres De las personas Que se han metido A escarbar allá ¿Sí? ¿Sí te respondí? No sé No me perdí ¿O sea si tuviera que dar Efecto de color O sensación de color Para poder ver Las cantidades De forma que da La ciencia De entrar en la foto? Sí, pero los colores Igual No es algo arbitrario Los colores Como te digo Son rangos matemáticos A la presentación Pero Si uno investiga Un poco más Seguramente Los colores Ya habrán evolucionado más Sí, los efectos No, y las zonas Porque es que Depende por donde Es que me estás Eh, lo doy porque Quiere, ¿no? Me colchó Por algo Lo doy sudando ¿Qué me ibas a decir? Eh, no Alguna otra pregunta Duda Aporte también Porque otra de las cosas De estas Es que Yo esto lo leí Pues Yo me la sé Todas Aporte Hay un grupo Hay un grupo De arquitectos Que no sé si los conoces Plan B Son de acá De Medellín Son muy famosos De hecho Miguel Mesa Y Miguel Mesa no Es Felipe Ah, sí, sí Sé quiénes son Esos manes Trabajan mucho El tema fractal Y geométrico Es que es inevitable Yo creo que es inevitable O sea Deberías pillar Los proyectos De los manes Un montón Yo creo que es inevitable O sea De esto no te puede salir Porque es que Si quieres representar La naturaleza Caes un sitio Naturalmente Las amas de casa Fueron las inventoras De los fractales Con los marteles De pronto Sí Es que es inevitable O sea O sea Repitábamos Esto se ve bonito Además porque Hay un asunto Hay un asunto estético También O sea A nosotros nos parece Más estético Cuando se repite Cuando O sea Hay algo inevitable Ahí Nosotros somos naturaleza También Jugamos el mismo Aunque nos quieran sacar Jugamos al mismo juego Yo creo que los fractales Podían también pensar Con varios abeles ¿Cierto? ¿Te das tardes ¿Sí o qué? Un poquillo Con las plantas Pero también Como pensar Cómo se expande El universo También O sea Que en medio De todo este desorden Hay una loca Detrás de todo O sea En medio Detrás del caos Y de la explosión Sí Yo no quise entrar Yo no quise entrar En ese tema Pero sí Las cosas que parecen caóticas Cuando uno las ve Digamos En forma Estoy viendo algo pequeño ¿Cierto? Cuando yo me alejo Y veo el todo El todo No es tan caótico O al menos Se queda encerrado En algo Yo no quise entrar ahí Pero sí Sí lo estudié En su momento Por ejemplo Que a veces De arébica No tiene una lógica Sí Cuando uno ve los sistemas Globalmente Digamos Parecen tener O sea En forma particular Son caóticos Pero cuando los puedo ver Globalmente Se quedan encerrados Como en No sé si lógica La palabra Pero se quedan encerrados Como en algo Sí En un patrón Es la palabra Eso se llaman Los Eso tiene un nombre Fue pucha Se me fue Pero eso tiene un nombrecito Que es Hay unas figuras Incluso De esos patrones Caóticos Que cuando los ve Globalmente Quedan encerrados En una figura Atractores Súper bien Esa es la palabra Los atractores Los atractores Son los que Cuando es globalmente Un fenómeno Ellos quedan ahí Y la otra Ahí que hubiera Pues por la culpa No es ya Se te llegue tarde Pero Ahí está Por ejemplo Cuando él decía Que Que Dios no juega A los dados Con el universo Por ejemplo Tiene que ver Algo con el fractal Le hizo algún acercamiento Algo tentativo Algo que se pase En ese rebrito Que compré Si hablaban de eso Y es alguien Que dijo después No, si juega A los dados Juega a las escondidas Juega a las escondidas Juega a las escondidas Y si, si juega a los dados No juega a los dados No es determinista El asunto El más No es que hablar Sino de descubrir Sí Incluso la pregunta anterior Contradice ese asunto ¿Qué? Porque es que si el asunto Es caótico Es si juega a los dados Pero los dados Están cargados Él tira los dados Pero esos dados Siempre van a caer Encerrados En un atractor Entonces es raro ¿Sí o qué? Hay un Todavía estamos evolucionando No le entienden No le entienden Ni el putas Pero si yo veo El clima de la tierra Tal vez siempre Este en un ciclo Si lo puedo ver globalmente Tal vez siempre Está encerrado en algo Como por poner un ejemplo Pues como más real Ese algo En el que se estaría Metiendo siempre Es el atractor Del que decía El postgras Juego Estamos locales Uno no puede ver Un poquito de respuesta A lo que dice Que hay en tonos Que estamos formando Que No sé si en el A Don Mario y Uri Que él habla En su libro De topopila O dinámica De la mitad De Que denomina Gran olvido Que es el hecho De que Que el hombre Se envió Que Que es Interpretendiente Interrelacional Con la relación Entonces En ese sentido Lo que hizo Pues como la ciencia Positivista Del siglo XVIII Puede dividir Al hombre De la naturaleza Esa es la visión La que hay Pero no fue la ciencia Los hombres mismos Pues sí O sea Pero la visión Positivista De la ciencia Pues no es la visión Que buscaba Pues como Separar las cosas Individualmente Pensando que Todo funcionaba Como una mata Pero entre esos Los organismos vivos No un mata ¿No es cierto? No puede ser Los organismos Sino Las relaciones Que tienen Esas partes Que no son las cosas Es como una visión Sistema Es en ese sentido Él decía Que el cambio De paradigma Que necesitamos De reconocer Por otra vez Que no está Separado del mundo Sino que es Un social Entonces Entonces Digamos que ya está Hace 30 años Digamos que ya está Hace 30 años Está desde hace 30 años Pero Pero aplicar eso Ya en realidad Es lo que se hace Difícil Pero vos crees Que está hace 30 años Porque para mí Este man Estaba hablando De eso mismo Pero este man Está hablando De eso mismo Tal vez en otra magnitud Pero está hablando De eso mismo Es más Es la pelea De él Por eso Él se va de París Él se va de París Pero yo les puedo decir Este man Hacía eso Este man peleó Con París Y se fue De la matemática De París Por eso Porque es que Le estaban diciendo Es que lo que usted hace No tiene O sea Lo que hay que hacer No tiene nada que ver Con lo que te rodea Y este man decía No, como así O sea La matemática Que yo haga Está relacionada Con lo que me rodea Entonces Esa mentalidad O sea No es de ese Este man Lo estaba haciendo Igual son 40 años Pero El Pues el Pues el Nuevo de ver Del indígena Siempre ha tenido ¿Cierto? Pues siempre Tiene esa relación Y no que digamos Que ese es el Que no te conoce Esa Visión Que se utiliza De la ciencia Que no se paró Es como Un instante De esa visión Que pareciera Tan natural Que es como Pero voy Voy a ir un poco Más allá Hay un texto Que yo le leo A mis estudiantes De Skrodinger Que es de principios Del siglo XX Y él se encargó De dar un montón De conferencias Preocupado Por ese tema Que vos hablabas Y él decía O sea La especialización Es un Mal necesario Necesario ¿Por qué? Necesario Porque hay que Evolucionar Las ciencias Y cierto Para dar el siguiente paso Tengo que llegar A la punta Y eso Que nos venden A todos Pero es un mal ¿Por qué? Porque es que ese paso No tiene sentido Si no hasta el momento En que vos Lo relacionas Con el resto De lo que te rodea Si ese paso Es solo por allá No tiene sentido Y eso es 1920 Si me entiendes Eso no es de hace 30 años Hay gente Que lo ha dicho Toda la vida Pues Para decir ese asunto De Esa preocupación Ha estado En el ser humano Hace mucho rato También Pues Por muchas líneas Yo te hablo Desde la física Que es la línea Que yo estudié Y en la física Muchos físicos Este man Skrodinger Desde 1900 y pico Pues Mediados del siglo XX Está en esa preocupación O sea Las cosas no tienen sentido Si no lo Si no lo linkeas Con lo que te rodea Y lo peor Es que cada vez Es como Como más difícil Reunirnos O sea La educación Cada vez es más divergente Y por eso Este tema Es tan bonito Este tema Reúne Como la cosa al revés Es como Aquí estamos todos Desde el artista Y cuando yo les dije A ellos Que yo quería hablar De esto Más allá De lo sentimental Era que me parecía Que para este espacio Que un tema Que es O sea Esto nos reúne A los artistas Nos reúne A los sociólogos Nos reúne A los filósofos Físicos Matemáticos El que sea Que era lo que Estabas diciendo ¿Sí o qué? Este tema Es ese Es el que nos recoge En ese volver al pasado Pero ese tema Viene largo rato Largo O sea Largo Tiempo En diferentes áreas Están con esa preocupación Y lo han dicho así Literal Pues como Ey ¿Cómo nos vamos a olvidar De lo que nos rodea? ¿Sabes algo? Pues Tienes conocimiento De la relación Entre el código binario Y los fractales ¿Entre el código binario Y qué? Y los fractales No 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 Pues que el código binario Está en solo fractales Pues Representaciones digitales Del señor Que los han hecho Y después No Lo que yo pienso Es irme Es irme A cuando Mandelbró Lo hizo Que ahí sí era Número binario El negro o blanco La impresora De punto que él sacó Y sacó el escarabajo Es uno y cero Negro o blanco Y entonces Él qué hizo Él le tiró Una chorrera De datos Es increíblemente sencilla La fórmula Pues que O sea Ese cucarrón La fórmula Es Z Igual Z cuadrado Más C Así Pues Del colegio Solo que La diferencia De Z No es los números Reales Que nos enseñaron Sino complejos Un poquito más complejos Pero son números Si o no Entonces Z Z igual Z cuadrado Más C Yo le meto aquí La Z Z cuadrado Lo elevo al cuadrado Le sumo C Y me da un número Y ese número Lo meto otra vez Y Z cuadrado Más C Y lo que me dé Vuelvo y lo meto Z cuadrado Y así ¿Cuál es el poder Que él le dio? Que él esta Z Él podía decirle Ey barreme Todas estas Z Y en un punto Decime si es un 1 o un 0 Es decir Para ser un poco más específico Si cuando vos lo estás reemplazando Esto se está yendo A un número muy grande Tírame un 0 Voy a volver A la figura Yo le tiro un número acá ¿Qué pasa cuando él mete ese Z? Ese número que yo le di Y él lo empieza a integrar Eso se llama iteración Que ya sabemos qué es repetir Lo meto, sale Lo meto, sale Lo meto, lo meto Si ese número empieza a crecer 10 millones 100 millones 200 millones Hay un punto que le dice Pare Eso es un 0 Eso es blanco Y hay otros que arrancan Y empiezan a rebotar Taque, taque, taque Taque, taque Y después de cierto tipo Le dice Pare Usted es un 1 Y si es un 1 Es negro Y si es un 1 Es negro Listo Otro número Tú, tú, tú Se dispara 0 Blanco Rebota 3 veces El asunto es así Yo no sé si Voy a tratar de que vean Aquí hay 1 2 3 4 Y 5 Y este tiene 1 O sea Es que no se alcanza a ver bien Pero este tiene 5 Este tiene 3 Este tiene 2 Y tiene que ver con los rebotes Entonces él decía Hágalo cierto tiempo ¿Usted rebota 3 veces? Usted es de acá ¿Usted rebota 5 veces? Usted es de acá ¿Usted rebota 7 veces? Usted es de acá Y así Y va dibujando Y obvio ¿Cuántos números Le tenés que meter Para hacer esa figura? Eso no lo hace Sino un computador Eso no lo hace uno Entonces es un proceso Que él seguramente Veó el computador Ahí trabajando Y es unos y ceros Para esta gráfica Que es muy buena Es unos y ceros O sea Vos te vas para la mierda Blanco Te quedas rebotando En algún lugar Negro Y él tomó decisiones Pues listo Después de este tiempo Después de este tiempo Y la figura Es un poco distinta A esta Esta es más fiel Y la que dieron En el video Es hacer eso ya A otro nivel Asignándole colores Y todo Pues rebotas tanto De 1, 0 1.5 Y le asigno colores Y ya haces el juego ¿Algo más? En este momento Hay alguien Que esté estudiando Los fractales Así como él Pero así Tan brillante Siempre No sé Pues tan brillante Lo que pasa es que Cada vez es más difícil Porque cada vez más Son grupos Que es muy bueno ¿Cierto? No son personas Sino grupos Estos son manes Que yo no Son lumbreras Pero Y seguramente Habrá una lumbrera Que sale No, en los fractales Pa que Pero en este momento Pero siempre se estudia En grupos Y hay grupos Dedicados a esto Hay grupos Dedicados a A zonas De ese cucarrón ¿Uno puede especializarse en eso? Sí, claro O sea, estudia física Y después fractales ¿En dónde? Yo quise ¿Y por qué no lo hiciste? No Porque aquí no había ¿Quieres estudiar? Ay, no A mí no nos pueden echar la culpa En los fractales No soy muy de su campo Pero en los fractales Es un saber Como clandestino Para el físico O sea, no está tan del lado Como de la línea Digamos que Va contraviña También Puede decir Digamos, en mi saber Para mí Los psicoanalistas Digamos Siempre vamos En contravía Lo que decía el compañero Era el positivismo No le damos mucha bola A la función de la ciencia Que da sentido Pero no da muchas respuestas O sea, la pregunta es ¿Quién estudia fractal El pan contravía? No Por otro lado De la física De la probabilidad de física De la cadenia Que decís que son grupos Pues digamos que los fractales Son más geometría Que física En ese sentido Es algo más matemático Yo me atrevería a decir Que no es que sean Pues que sean apartados No Son subestimados Yo creo Más bien es como la palabra Es subestimado Porque yo creo que esto Tiene un poder O sea Ese mismo Mandel Que yo hablaba De Scrodinger Decía Se demoran los eruditos En que haya un descubrimiento 50 años Para que los eruditos Todos sepan Que era lo que se descubrió Hace 50 años Y eso Pues es optimista Me parece a mi Pues para que el círculo Erudito Del mundo Se entere de las cosas Esto está en ese limbo Pues 77 ahora Pues estamos 40 años Si o que Es que En factal puede ser infinito O sea Eso nunca lo van a poder estudiar Es infinito Exacto No Si lo van a poder estudiar Porque es que O sea Pero nunca van a llegar al final Pero es que no hay que llegar al final Exacto Vos puedes estudiar los intermedios Si o que Yo creo que subestimado Es la palabra O sea Es como de geometría La geometría siempre ha sido subestimada La geometría siempre ha sido La uclina En la que nos sirve Para hacer casas Para hacer edificios Pero esto les está Para mí Siempre gana más trecho Porque es que Y gana más trecho Es en el mundo creativo Porque son los que De verdad De una lo utilizan O sea Cualquier película Que ustedes vean Está usando esto Y el tema interestelar Por ejemplo Cuando él entra en ese centro Pues que ahí Ya hay otros temas No solo hay fractales Hay otro cuento ya ¿Hace uno coincide? Ahí están otros temas No, ahí hay gravedad Y ahí hay relatividad Pues ya eso Se sale pues como de esto ¿Sí o qué? Pero esto es lo que vemos Todos los días La intención es como Que lo que vemos Todos los días Sepamos que hay una información Que ese de todos los días Nos está dando más allá Y que nosotros no Es la primera frase Es No vas a averiguar las cosas Las cosas tienen más información Que Que lo mismo Que están mostrando Bonito ¿Cierto? Yo también llegué tarde Y no entiendo Eso que es usted De las películas Animadas Por ejemplo Que vemos Ah no Pero se estaba Ah Pero es que el concejal Se unió No Hay que encontrar la pila Manual No La pila No Es esta imagen Para mandar Pues yo me imagino No Ay no Escucha Estás haciendo zoom Sí Nada acá Andro aquí está Es esto Es esa Ya lo encontré Es esta imagen La tapa también No aquí está Es esta imagen ¿Cuál es hecha En computador? Ah Ahí sí estaba En esta Si vos puedes representar Una foto real En computador Y esto solo es posible Haciendo procesos fractales Interativos O sea Estoy representando La naturaleza casi exacta Entonces cuando vos ves El señor de los anillos Lo que ellos hicieron Con los fondos Fue esto Fue hacer procesos fractales Fue usar Fórmulas Que ya ellos conocen Y que ya los programas Conozco O sea Ellos ni que era La tienen que conocer El mismo programa La trae Crea montaña Crea una montaña No Varia Este numerito Y Es como hacen Los diseñadores Con el color Pero ya con Con volumen Ese es Yo pensaba Pues yo me imaginé Cosas con lo que dijiste Y pensaba por ejemplo En una animación De una persona En 3D Y pues como dijiste Que le da como unos parámetros Y no hay que inviar Toda la información Y luego el otro computador Pues lo reconstruye Yo pensaba que Eso era lo que pasaba Era con los píxeles Pues como que se daba Una estructura básica Como en una Sí, eso es Es que así funciona un render O sea Cuando vos vas a tirar un render Vos tenés La información De una manera Y cuando ya Lo necesitas imprimir Simplemente lo renderizas Y eso se demora Una cantidad de tiempo infinita Y rellena Y rellena Toda esa información Pero igual La información está ahí Para vos manejar la parte O sea Digamos vos mandas esta imagen Uno no la tiene que mandar toda Yo le mando el borde Cierto Le mando las diferentes De colores Pero esta límite Yo no necesito Que quede en tal cual Entonces ¿Qué haces? Vos mandas Lo mínimo De información Que necesite La imagen El resto Por ejemplo Esta zona Esta zona Son construidas Fractales ¿Qué hace él? Vos mandaste eso Y él sabe Esto es un Y la reconstruye Con la información Que le mandaste Entonces Eso revolucionó Es que Nosotros Que es muy bonito Nosotros hemos vivido eso O sea Es que nosotros Hace 10 años Me mandaron una imagen Era una cosa ridícula O un video Oyes We transfer Dropbox Eso mande Lo que sea Pero todos Esos procesos Están acá O sea Son cosas Que yo sé Pero yo no me quiero Meter en ellas Pero Por ejemplo El mismo proceso De como Los computadores O sea Mandelbro Cuando estaba en IBM Tenían un problema Con las máquinas Imagínense Esos procesadores De este tamaño Y un problema De manejo De información Y este man Le saca Una estructura fractal Y le dice El problema Es este Si ustedes Están manejando La información Antinaturalmente Usen una estructura fractal Una estructura fractal Es úsela en escala Usted tiene toda esta información Y sáquele Pines Y una de a dos Y sáquele Y una de a uno Ta 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 Y vayas hasta que salga Por uno Y solucionó el problema Cuando todos los de IBM Los ridiculizaban Y el man Es que así funciona La naturaleza Es una estructura fractal Es bifurque 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 Usted porque estaba obligando A esto entrar a cosas Que no Y solucionó el problema De todos los servidores En esa época Entonces Ese man Todo ese manejo De imágenes Todo eso le tocó a él Y él estuvo ahí En la parada Siempre Porque él tenía Esa capacidad Pero el manejo De imágenes Es eso mismo Es Todos lo hemos vivido Es eso Para uno Es demasiado Evidente Para los pelados Dentro de 10 años Tal vez no Pero para uno Es demasiado Evidente ¿Hay algún libro O alguna película Que haya sido hecha De manera práctica? No Película No sé Libros Partales No Más bien Quisiera dejar Que la narrativa Está hecha De manera práctica No, no sé Sí Hay uno que era Como cuando uno Tomaba una decisión Sí Uno llegaba al final De la página Y le decían Ajá Sí Me acuerdo Pero había alguno Como más complicado Era como una coleccioncita Como de cuentos Eran varios Sí Había uno que era En un submarino Entonces si vos Te metías en el submarino Ibas a una página Y si no Ibas a otra No 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 sé No sé Y esta película Que el marino No tiene memoria Sí Pero ya decir Que esos fractales Como No Pero es como algo Pues Lo que ustedes dicen también Es como la teoría Pues además porque O te vas por acá O te vas por acá La naturaleza no funciona así La naturaleza es medifurco Pero no te obligo Un camino Esta rama sale así Y esta sale así Y esta otra así Pues Ese asunto tan rígido Yo no se lo No se lo pondría A los fractales No No sé si se pudiera Hacer una película así Pues tal vez Firmar la vida Por ahí ¿Cierto? O un artista Como de hecho Todos No todos No Escher no Escher es el que menos No Todos El primero Con el que empezamos Todos Todos los artistas Que estén dibujando Naturaleza Están dibujando fractales Todo eso O sea Dibujo una hoja Estoy dibujando un fractales Es que el artista Fue el primero En este mundo Por lo más Lo que es tan partido Yo entiendo Lo que está diciendo Y representar Esa Duplicación Infinita Fractales geométricos Pues listo Uno puede decir Escher que es el que le ha tocado Pero si uno va Es que yo lo trate Es que no sé Qué cultura Hacía los Lo ha hecho En sus En sus Pintadas de muros Desde siempre Pero ya Esos triángulos De Serpinsky Eso está pintado Siempre Yo diría que sí Yo diría que sí Y se puede repetir Infinito Sí Tiene las tres características Bueno ¿Algún más? Sí ¿Algún más? Sí Sí ¿Algún más? Sí ¿Algún más? Que se revienta Que se revienta Que se reparte Ahí se ve clarito Cuando uno saca algo muy frío Y uno saca así el calor Una botella Que está fría No congelada Sino muy fría Y uno la saca Y ella ahí mismo Se resquebraja Esa resquebraja Esa resquebraja Esa resquebraja Y el ejército más básico Es un rayo Pero ahí no la estás traduciendo En energía Simplemente estás viendo Pues el fenómeno ¿Se está viendo energía térmica? Sí Pues O la Reducción de energía Yo digo Ese choque De cambio de temperatura Cuando hay choque De cambio de temperatura Todo se parte así Pues y suena así Y todo Algo más Pues ya Más Tú empezaste hablando De la geometría Euclidiana Y luego De la geometría Fractal La geometría Entendida como una manera De representar La realidad Pues Si eso es la geometría Sí Las geometrías Rivalizan Es decir Yo puedo llegar A explicarlo todo A una geometría Fractal O a una Euclidiana O Aquella Que me dice Que unas líneas Paralelas Sí se pueden encontrar Si yo tengo un clavo No O sea Digamos Yo soy físico ¿Sí o qué? Y esa pregunta Hay que hacerse En lo físico Había un matemático Yo como físico Mi interés Es representar La naturaleza La verdad es que en matemática Eso les importa Cinco O nada En matemática Es cierto Es un lenguaje Como decía Es cierto Es un lenguaje Que tiene sus Reglas Y se va Y es una chimba También Pues Pero Digámoslo Desde el sentido Que yo lo veo Si querés representar La naturaleza La mejor Es la geometría Fractal Y te diría Que luchan Desde el mundo Matemático Es otra historia Que yo no me quiero Meter hasta allá Pues porque no lo sé Pero la geometría Euclidiana Tiene todos Unos fundamentos Matemáticos Que también los tienen Los fractales También Si o no Pero que rivalicen En la matemática No creo No creo En la física O en la descripción De la naturaleza Si lo creo Porque es que Para mi ese es el problema Es un problema Más educativo Que lo que son Y un problema educativo Es que a nosotros Nos enseñan Todo con geometría Euclidiana Cuando lo que a mi Lo que me rodea Todos los días Ninguna cosa Es la naturaleza Está el marcado Si Está el marcado Euclidiana Para mi ese es el verdadero problema Pues desde físico Y educador Desde Y no Desde la matemática Yo creo que no podría Renegar de la física Euclidiana Pues o sea Sus bases son fuertes De hecho por eso La diseño Sus bases No fuertes Sus desarrollos Fuertes Sus principios Son fuertes Todo Se cumple en todo Y se cumple en plano Eso sí Como decís Si yo voy a la esfera Genera sus complicaciones Que ya las conocen Y está Sí o qué Toda la solución Todo Entonces decir Que rivalizan Depende del contexto Digámoslo Y pues Euclidiana Si me da unas herramientas Educativas Y si me da una cosa Pero que queda corta Del todo Me vas a ayudar ¿Por qué será masculino Que cantando? Ah, como huevo Pues con el porno Lo ativeramos Arriba Si era ese man De los llanos Que salen Estos días En el periodo Masculino No, si pues No, puede ser Porque siempre hubo Sobre todo en esta época Pues hubo Un monopolio Machista Si hubiera sido mujer Tal vez Si hubiera sido mujer La que hubiera estado en IBM No le hubiera puesto así Es que es porque Es masculino ¿Masculino? No es masculino Es masculino No Es que es una Si era un man Pues fue un man ¿Cómo, cómo? Sí, sí Es porque Pero en las figuras Tractadas La geometría Tractadas Todo es Pemí ¿Por qué le diremos Si puede ser masculino A los fractas Eso es como una Curiosidad No, no sé No, de verdad ¿Se puede usar Como 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 Yo creo que sí ¿El cargo Es Tractado Sí Sí Se puede usar De las dos formas Es un verbo Eso sí No, no Pero sí Puede ser de las dos formas No, no Pero sí Puede ser de las dos formas Bueno Muy bonito Cerramos con la que empezamos ¿Sí o qué? Te cerro el sitio ¿Cómo se abrió? Música Sí Sí, esto es fractal Esto es fractal Esto se repite Pensaste que era el primero Pero en realidad Es una parte No Lo pegué Sí Sí Gracias.